¡Gracias por ver el video! ¡Veamos ya las alineaciones de los dos equipos! Los hinchas de la Real Sociedad han vivido tiempos mejores y tiempos peores durante los últimos años. Es verdad, en la última década han competido por ganar títulos, pero también han pasado algún año en el infierno. Bueno, desde luego no han tenido tiempo para aburrirse, eso es verdad. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Gracias por ver el video! 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 Durutuza ¡Prueba el disparo! ¡Ha sido el primer disparo del equipo! ¡Así, así es! ¡Muy difícil! ¡Y el balón se queda en el camino! ¡Rubén! ¡Y el balón acaba en los pies del defensor! ¡Recibe el pase! ¡La tiene! ¡Pina! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Miquel! ¡Víctor! ¡Tiene que avanzar más! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡El pase no llega a su destino! ¡Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo! ¡Lucas! ¡Recupera la pelota! ¡Otro buen movimiento, eh! ¡Pero otra vez que no sirve para nada! ¡Llorente! ¡Curutuza! ¡Curutuza! ¡La recibe! ¡Puede que ese centro encuentre destino! ¡Llega la ocasión! ¡Balón a la red! ¡Y gol! ¡La Real Sociedad ¡Ha inaugurado el marcador! ¡Ese gol demuestra la calidad de este equipo! ¡Ese estilo de fútbol y toque y combinación es lo que desarbola cualquier defensa! ¡Es un juego indefendible, la verdad! ¡El partido se reanuda con el 1-0! Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Víctor. Víctor. Se sanciona esa brusca entrada. Pase largo hacia delante. William. Víctor. Jurutuja. Borja. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. No encuentra huecos. Y un robo de pelota ahí podría ser, pero que muy peligroso. Remata. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Así es muy difícil conectar el pase. Miquel. Consigue controlar el esférico. Cambio de orientación. Gran cabetazo en plancha. Despejado. Aleja el peligro. Estamos casi en el minuto 30. Zurutuza. Buena ofensiva. Entró claramente a por el contrario. El árbitro ha pisado falta. Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando goles. Prueba suerte. ¡Gol! Pero qué golazo. Qué pedazo de gol impresionante. Vaya golazo. Gol. Pero qué golazo, señores. No se puede definir con más clase. Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Era imposible detener ese disparo. Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. Se colocan dos arriba. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto. Eso es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya. Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Se reanuda el juego sacando de banda. Directo al espacio libre. Golpea el esférico hacia el área. La busca arriba de cabeza. Todo bien menos el final. Tiene el defensa encima. Bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil. Entrada durísima. La ha sancionado con libre directo. El árbitro le saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón. Así que la decisión es totalmente justa. ¡El balón vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Consigue despejar! ¡Víctor! ¡Balón raso al hueco! ¡Buena intervención! Bueno, esto es un fallo incomprensible. Esto es que es una bacala. Zurutuza. ¡Posición legal! No tenía muchas opciones, la verdad. ¡Pase largo buscando el hueco! ¡Balón raso al hueco! Zurutuza. ¡Miquel! ¡Estamos en los últimos minutos de la primera mitad! ¡Borja! ¡La recibe! ¡Una intervención muy oportuna! ¡Gran ocasión! ¡Cómo despejó! Vico Vico La pone Rechaza el centro Mete el centro Si, si lo estaba En fuera de juego Acierta en línea Llegamos Al final del primer periodo Han jugado una primera mitad Veraderamente brillante Con el equipo abriendo bien el juego a las bandas Atacan por todo el campo Y así están destrozando a la defensa rival Dos a cero es el resultado Que impera en el electrónico Comienza la segunda mitad Solo les quedan 45 minutos Para intentar la remontada Cambio de orientación Rubén Pina Rubén Pina Víctor La tiene William William Gran jugada individual Mete el centro Saque de esquina Para la Real Sociedad Allá va el centro Prueba Suerte de volea Vaya cañonazo Bueno, mi experiencia me dice Que disparos de ese estilo Pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así El pase No ha sido del todo bueno ¡Qué deal! ¡Tiene posición de disparo! Entra la bola hacia la frontal Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Una lección de juego combinativo Recibe el pase Regatea y se va La desliza a través de la defensa El árbitro pita falta Prueba el pase al hueco Con toda la intención Se eleva para intentar el remate de cabeza ¡No! ¡No ha podido convertir! Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar William ¡Sensacional rechace! Borja La pelota traspasó la línea Se va a producir Una sustitución Nuevamente fuera Otra vez fuera Nuevo saque de banda El balón sale por la línea Buena posición Se prepara una nueva sustitución Hemos consumido ya La primera hora de partido Víctor Edgar Edgar Mantiene en bien la presión Forzando otro torno Golpea el balón Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo No llegó a la pelota Es falta Mal pase que acaba en los pies del rival Debe jugarla más hacia adelante Rubén Tiene que avanzar más Decide buscar el hueco Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo La pone Han alejado el peligro Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Hoy las ocasiones vienen por las bandas La pelota salió en posición ventajosa El partido se detiene porque va a haber un cambio Envío hacia el área Lucas Libre directo Falta en la entrada Amarilla Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer La gente entra Miquel Debe jugarla más hacia adelante Cambio total de orientación en el juego Desde ahí es el sitio para poner un centro Una buena presión defensiva Dio como resultado este saque de banda Lucas Llorente Durutuza Consiguen cortar el pase Edgar Intenta superar la defensa por bajo ¡Esto va a ser una buena ocasión! Edgar ¡Tiene que avanzar más! Rubén Víctor Ha golpeado en largo Pase final Un tanto impreciso Rubén Durutuza William ¡Excelente pared! Durutuza Encuentra espacio en el lateral Gran corte Cuidado que ahí la puede montar Rubén Estamos en los últimos cinco minutos de juego ¡Key Hill! ¡De lado a lado juega hacia la otra banda! Edgar La recibe ¡Se escapan por la banda! ¡Se escapan por la banda! Intenta llegar arriba por la vía rápida Recibe el pase Con la pelota cerquita del área Edgar Ahí van a tener una oportunidad ¡No consigue entregar el pase! Durutuza Llorente Llorente Durutuza La tiene Están saliendo a gran velocidad Pita el colegiado Final del partido Magistral Una gran victoria Lo dieron todo para conseguirla Y dejar felices a la afición Y termina así el espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más Adultos ¡Ser keep TLED 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 T TLED 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 el segundo 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 segundo